Buenos días, soy el doctor Óscar Mera Moreno, coordinador estatal del programa de VIH, SIDA, ITS y hepatitis C. El día de hoy hablaremos de profilaxis preexposición, conocido como PREP. La epidemia por VIH y SIDA representa uno de los mayores retos para la salud pública en el mundo, debido a que ha cobrado la vida de más de 33 millones de personas desde el comienzo de esta infección. Hoy, el acceso creciente a métodos de prevención, diagnóstico, atención y tratamientos eficaces ha permitido una respuesta integral centrada en los derechos de todas las personas. La profilaxis preexposición o PREP se ubica como uno de los acercamientos biomédicos más efectivos para la prevención del riesgo de infección por el VIH. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó en el año 2012 el uso de la PREP en parejas cero discordantes de hombres y mujeres cisgénero y en el año 2015 exhortó su aplicación como una opción adicional de prevención para las personas en riesgo considerable de infección por VIH. De tal manera, PREP es la abreviación de profilaxis preexposición. Es un esquema de antirretrovirales para la prevención de la infección por VIH en personas con riesgo de adquirir la infección. Para ser usuario se deben cumplir criterios para formar parte de este programa. Dentro de los criterios de legibilidad para ser un usuario de profilaxis preexposición o PREP, se debe pertenecer a poblaciones clave o poblaciones vulnerables como los FON, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, ejercer trabajo sexual y encontrarse en riesgo constante ante el VIH, pareja que vive con VIH cuya carga viral no es indetectable, personas que usan drogas intravenosas y no vivir con VIH. Recordar que este programa es preventivo. Si cumples con estos criterios, deberás acudir a la unidad Capacits Pachuca para una valoración en nuestra unidad especializada con los siguientes documentos. INE actualizada, CURB actualizada y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.